Y una persona con una sana autoestima siempre está en evolución, nunca se cree superior a nadie. El que se cree superior no tiene una sana autoestima. Vamos a estar claro. Aquel que cree que se lo sabe todo, que tiene respuesta para todo, que yo sé el que más sé. No, no, usted es un narcisista. Usted tiene problemas. Usted tiene que demostrarle al mundo que usted sabe más. Y si usted tiene que demostrar, entonces, usted está vacío. Porque el que tiene una sana autoestima no le restriega a nada, a nadie, en la cara. No tiene tiempo. No tiene tiempo de chismear. No tiene tiempo de hacerle daño a otros seres humanos. Es más, es tanto así que cuando las personas en mi consulta comienzan a cultivar una sana autoestima, me dicen, ¿sabes una cosa, Ana? Me dejé de juntar con la cuñada y con un grupo de amigas de la cuñada porque me di cuenta que lo único que hacen es acabar la gente. Y yo dije, concha, yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Yo me voy para mi casa. Yo me pongo a leer un libro. Pero yo me pongo a decir, uno aprende a seleccionar. Porque el señor es la vida.